La ajedrea es un aceite esencial con un aroma muy intenso que nos recuerda a la montaña y a la madera. Esa misma intensidad aromática también la traslada a sus propiedades ya que tiene unas características que son realmente útiles para nuestra salud y bienestar. ¿Quieres conocer cuáles son estas características? Este aceite esencial se extrae a través de la destilación de las sumidades floridas de la planta que se encuentra a orillas del Mediterráneo, concretamente en la zona de España. Antes de exponeros las principales propiedades y los usos de la ajedrea tenemos que recordaros que es un aceite dermocáustico, por lo tanto nunca debemos utilizarlo sin diluir sobre nuestra piel. La ajedrea es útil como anticatarral y anti-infeccioso general. Además es un aceite esencial utilizado tradicionalmente como purificante. De esta forma nos ayuda a limpiar las toxinas que se producen en estados patológicos. Y no también tiene la capacidad de eliminar los parásitos y así también ayudarnos con nuestras digestiones. Para usar la ajedrea de forma tópica tenemos que recordar que nunca la podemos usar pura, así que vamos a diluirla con un aceite vegetal. Podemos por ejemplo utilizarlo en masaje para los dolores articulares, incluso también los dolores musculares. Vamos a hacer una dilución en la que solamente vamos a poner unas tres gotas de aceite esencial de ajedrea para una cucharada sopera de aceite vegetal, por ejemplo el aceite vegetal de cáñamo. Esta fórmula es la que utilizaremos para aplicar sobre nuestras articulaciones o nuestros músculos. Este aceite esencial es muy útil en problemas dermatológicos, como por ejemplo las micosis de las uñas. Para ello lo vamos a utilizar combinado con el aceite esencial de canela y el aceite de árbol de té. En esta ocasión sí la podremos utilizar puro, pero con mucho cuidado de solo aplicarlo en la superficie de las uñas. De igual manera que con las uñas podemos aplicar también la ajedrea para eliminar las verrugas. Eso sí, vamos a hacerlo con cuidado de solamente tratar la zona de la verruga con los aceites esenciales. Para usarla en difusión podemos agregar como siempre 4 o 5 gotas a 100 ml de agua, pero recordad usarlo solamente en tiempos cortos. Espero que os haya sido muy útil este vídeo. Si queréis ver más datos, más trucos y mucha más información sobre los aceites esenciales podéis visitar nuestra web esenciales.com